Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Windbound, este magnífico survival, igual me estoy flipando, de verdad me está gustando un montonazo, a mi yo no comparto las críticas que están haciendo, vamos a ver esta pequeña isla, nos sabemos en que por fin habíamos hecho un catamaran, una barca en condiciones, déjame ver un momentito como digamos, es que estoy muy petado pero me caben, vale, déjame ver, me tengo que hacer otro, es que no hay bambú aquí, no, si hubiese bambú, cógete más palos que luego vienen muy bien Pero me parece a mi que aquí poco, a ver, déjame ver la isla primero Oh, eso que es Esto que es lo que es Me va a dar brilli, brillis de esos o que Obtener Si, me va a dar para comprar luego más mejoras, tío, que de puta madre Ha recibido una bendición de fragmentos marinos adicionales, de puta madre Cien, hostias Pues bien, bien Si coger palos nos vamos a ir de aquí, eh Vamos a ir de aquí y vamos a ir para otro lugar Coge unos palitos más Vamos a ver que tenemos que guardar, es que me parece que necesito bambú para crearme otro de esos, así es que Tampoco Coger una de estas, pero un momentito ¿Cómo era para crear? Porque me da para Un momento ¿Qué es esto? Pero ¿y aquí? La bolsa me cabe algo más, tengo uno ¿Cuánto me vale más para poner una de esas? Porque teniendo ahí y me hago aquí almacenaje a tope, ¿sabes? ¿Cuánto me vale a mí? Uno de bambú, cuerda y cuerno de acechador de la llanura Oh, no tengo más cuernos, mierda Me tendría que haber hecho uno, pues nada, nos vamos A darle un empujoncito ¿Está lloviendo, tú? ¡Upa! Baja, ¿no? Vale, ahora sí ¿Está poniéndole agua tontita o qué? Vámonos, gente A navegar Sigue girando Y nosotros Sí, sigue girando Vamos a buscar más islitas Sobre todo Ahora mismo Más que pasarme Este capítulo Me apetece más Dejarme la La barca tochido ¿Sabes? Ahí estoy viendo algo Esa debe de ser la Ahí Y yo si le doy a tensar Así ¿Qué me hace? Me gustan las tormentas, nen Voy más o menos Sí, voy más rápida Sigamos, sigamos Ahí estoy viendo algo Lo que no sé si es Algo azul Que brilla Hostia, tú la tormenta, eh Pues no estoy en el ojo del huracán Simplemente que se está Levantando un día Un poco chungo A mí me está gustando Un montonazo De verdad lo digo La parte de la navegación Me mola un montonazo Como se nota Hostia, hostia, eh La mejora que hay Entre la barquita Que llevamos Y el catamarán de ahora, eh Se ha degradado La carne usada pequeña No tiras a chocar, ¿no? Eh Con esto Más acciones Al contenedor A inventario A usar Venga, debutri La música es que se está poniendo Un poco tensa Y yo creo que por la tormenta Pero vamos, tampoco es tormenta Está lloviendo un poquito, ¿no? Ya está Aquí me parece que es que ¿De dónde hay que venir? Cuando tenga las tres conchas ¡Oh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Floja, 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 floja Sí, 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 sí Aquí hay que venir cuando tenga las tres Vámonos de aquí Pero ya, vamos My friend Ya la voy en contra ¡Shield! Ahí estamos Ahí Ven, ahí, ahí, ahí Vale, tenemos que ir Bueno, hacia allá Hacia allá exactamente No, pero Si voy para allá Aquí es donde me jode, tú Decís que vaya en zigzag Cuando vaya en contra del viento Pero no sé yo Estoy viendo una isla gigante Allí al fondo, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, puede ser Ya está terminando de llover De booty Y si yo pongo No deja Y aflojarla No me sirve de nada tampoco, ¿eh? Dice que vayas tú ¿Cómo pasan estas mierdas? Me está dando un puto miedo ¡No! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me estaba jodiendo esto, tú No me jodas ¡Hostia! ¡Mierda! ¡What the fucking hell, man! No me gusta nada ¿Esto cómo se está poniendo? A ver Me han reventado esto Tengo que llegar a A tierra Esa es la que acabo de hacer No sé Tengo que ir para Es que tengo que ir en contra Vamos a ver si podemos hacerlo De otra manera A ver Ahí estamos Bueno, haciendo zigzag Llego, pero mucho más complicado Yo es que no sé navegar En la vida real Entonces aquí como que me cuesta Un poco más Pero Si tú a la tensas ¿Qué pasa? Así me tiene que estar Empujando de lado Con lo cual tendría que moverse esto Eso es Ha ido viento Siempre va en contra De cómo yo quiero que vaya Putos cangrejos No hay que acercarse A los arrecifes Esos nunca A lo mejor tengo materiales Para reparar Ojo Tengo palos Tengo pajillas Así es que Lo que tengo que hacer Es cruzar ahí De algún modo Esto es coger velocidad Y una vez que pillas velocidad Pues ya vas un poco en contra Venga va No vamos tan mal Vamos Ahí nos vamos Sí, sí, sí Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien También te digo una cosa Si esto te lo empiezas a hacer Grande, grande, grande Le pones ahí tres velas Le pones una de bambú Que durará más Tenemos que reparar la balsa Al llegarlo primero Porque no me fío en nada Tengo un bizcocho Tengo obsesión Porque mi mujer Hice un bizcocho el otro día Y me estoy poniendo morado Todos los días a comer bizcocho Y ahora veo bizcocho por todos lados El filete que tengo ahí En la hoguera ese Que nos lo vamos a Tengo que comprobar Si cuando los dejas en la hoguera Duran más ¿Sabes lo que te digo? Porque entonces es un buen lugar Para almacenar los filetes Que sin que se pudran Bueno, pues bienvenidos A una nueva isla Vale, yo espero que no se haya roto esto Vamos a ver por partes Tú Estaría bien ahí, eh Pero voy a coger porque lo necesito Vale, y ahora quiero reparar todo esto Vamos a ver si puedo Esto se hacía aquí Desmontar, no Reparar 100% Pues mira, me había pegado ahí Pero está al 100% esto Cuerda de hierba Hmm Me la puedo fabricar Ahora miro Y cuerda de hierba, sí Cuerda de hierbas y hierbas Me piden Vale Déjame ver Yo tengo hierbas Pero no tengo cuerda de hierbas Tengo que hacerme Vamos a por bambú, tío Espérate Vamos a coger Vamos a dejarme, por ejemplo, esto ahora mismo Al contenedor Y tú te vas a coger aquí Esto Al inventario Y para hacerme otro de estos serán No, 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 no Ahora vamos a ver cómo es esto Vamos a primera por Tiene que haber bambú Si yo lo estoy viendo Y hay los cuernipollis estos También hay que matar, ¿vale? Así es que O se llamen No, no sé cómo se llaman Tengo que encontrarlo Seguramente haya En este video mal Lo vimos antes Así es que Míralo, ahí está Porque claro, no tienes hueco en el inventario Vamos a dejar algo aquí Me tengo que hacer más bolsitas A ver, tira para acá Vamos a dejar aquí Pues no lo sé Déjate Los paros, por ejemplo Soltar Y déjate Ahí está ¿Qué armas tengo? No Yo quiero esta Usar esta No quiero gastarla de hierro para nada Porque todavía no lo puedo producir Un enemigo chungo Lo hemos visto por aquí, ¿no? Yo lo había visto Os lo juro que lo había visto por aquí Tú, majo ¿Dónde estás? Solo veo los jabales, tío Ahí está Ven aquí, Hanson, boy Ay, ven aquí, ven Ven aquí, no No huyas, no huyas Hostia Muy lento Vale Mierda La piedra esta no ayuda Oh, no, no, no Esquiva Le da a esquivar Mira, me va a matar No puedo, no puedo, no puedo Corre para el agua Pero ya, tío Ya me ha dejado, ¿no? Tengo que recuperar la vida, tío Es que si muero Yo empiezo desde el capítulo 1, ¿eh? Fuf, 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 fuf Necesito más comida Ahora seguirá por él Igual si te sacas Me voy a gastar Voy a usar la buena, tío Vale, queda la mitad de la vida ya Ahora ya no es mío Sí que reparte esta lanza, ¿eh? Una más Ala Vale, sí, señor Sí, señor Bailar Vale, y vamos a ir a poner filetes El cuernipollis este también Vale Todo para allá Ahora ya sí Cámbiate a la de hueso Pues si tienes que matar algo más ¿Dónde está el hueso? ¿Dónde está mi lanza? Mi bañera con vela Mi bañera con vela Es que cuando no me acuerdo las palabras Me las invento, ¿sabes? Son setitas comestibles, lo son Vale, vamos para acá Vamos a hacer Otro de estos Que quiero tener más storage aquí, tío Y necesitaba A ver, ¿cómo era esto? Cuerda de hierba Vale Yo necesito hierba, ¿eh? Solo la cuerda de hierba Y el cuernipollis este, vale Tengo que dejar algo más Deja aquí el cuero, por ejemplo También Soltar Y ya me puedo hacer La Cuerda Booty Y ahora Y ya te puedes hacer Esto Lo vamos a poner al otro lado ¿Cómo? ¿Por qué me lo pone ahí? No me lo pone aquí arriba Me lo tengo que poner aquí en serio No me lo puedo poner aquí arriba Por lo que veo Vaya mierda Te digo una cosa Si vamos a traer ya eso No sería más lógico No hacerlo Quiero decir Desmontar esto Y vamos a poner bambú Sí Vale, ya montarlo en la nube de bambú Porque siempre pierdes algo de material, tío Tengo hueco Por bambú Como si no hubiera un mañana, gente Nos vamos a hacer una pedazo de bicha De momento quiero Hacerlo todo de bambú ¿Vale? Es más resistente Se supone que va a ir más rápido Es todo mejor Y luego ya veremos Cuando lo empezamos a ampliar Y... Pero vamos Objetivo de hoy Es dejarnos una barca Ahí to guaper Hecha To guaper Pero de bambú Y parece que hay bastante bambú En esta isla, por cierto Más uno que tenía yo ahorrado Espero que me dé Para las dos barquitas Luego Ampliarla ya luego A lo largo Pues puede ser una opción ¿No? Pero ahora mismo Oh, trufa esto ¿La ha comido? No, la tengo La tengo Se pueden asar Que lo sepáis Podría ser asar la trufa Y luego seguir con la recolección Bien, bien, bien Estoy contento Estoy muy contento Porque vamos a dejar una barca hoy Barca catamarán Vamos a llamarlo por su nombre Catamarán Y luego ya empezaremos A hacer burradas Más adelante Empezar a hacer super catamaranes Interactuar Me vas a poner Filete primero Esto que me falta Palos y hierbas gruesas Mira Cógete los palos No me jodas Pues déjate Esto Es que también te digo una cosa Da un poco de puta rabia Hazte ya ¿Cuánto me valía hacer? De bambú Ahí estamos Vale Voy a deshacer esto Lo siento en alma Pero ¿Dónde es esto? Aquí Desmontar Desmontar Ahí Que me devuelva lo que pueda Vale Palo y piedra Puede estar todo petado Pero bueno No pasa nada Y ahora lo mismo otra vez ¿No? Desmontar Desmontar Vamos a ponerlo ahí Pero de De bambú Bien hecha ¡Uy! Que te caes No pasa nada Está todo controlado Ahí estamos A ver No, no, no A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un poco pocho el sistema Ahí Fabrica De puta madre Yo necesitaré más cuerda Con lo cual voy a necesitar más pajillas Voy a necesitar más Bueno, espérate Ahora ya sí que te puedes montar La cocinilla No A ver A ver Falta palos y piedras ¿Qué tengo yo encima? Cago en rosa A ver ¿Qué tengo que cocinar todo esto? Pues deja esto por ahora Soltar Soltar Cogete los palos De los palos Cogete la piedra Vas a necesitar pajillas En cero coma Pero bueno Esta la puedes montar La básica Creo Estarías A ver Majo Aquí En serio tengo que ponerla Ahí Es que Es caca pura Pero bueno Por huevo Sí Ahora la vamos a subir de nivel Vale Interactuar Y me la subes de nivel Por favor Abre y cae Vale Yendo Perfecto Y ahora me vas a poner esto Y me vas a poner esto Estamos haciendo un poco de comida Great Genial Ahora sí Y ahora cógete Cosas que quieras llevar encima De momento Nada Me voy a por más Me voy a por más bambú A por más hierbas Que necesito Y palos Los vamos a ir cogiendo también Porque me van a servir Para hacer flechas luego también Como ahora voy a poder llevar ya Muchos más materiales Pues Vale Bambús Deboote Tengo que hacer ¡Epa! ¿Y eso? Más bambucito Mi prioridad Bueno es que quiero hacer muchas cosas A lo mejor me da para todo Mira la vela va a ser la menos prioritaria Pero lo del almacenaje Después de haber hecho El otro lado de bambú Hay algo de comer Me parece que bambú no hay más Bueno espérate Cómete las setas Tío Cuatro bambú No me da ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Son tres Más uno para el otro Pues sí me da Me da justo Pero bueno No me va a dar para No me va a dar para hacer la vela Pero me va a dar por lo menos Para hacer esto Y el contenedor de De bolsa ese Para poder almacenar más movidas Dentro de la barca Ok No hay una mierda más Vamos para aquí arriba Aquí está la tercera Por cierto Que se agradece un montonazo Paso de vosotros Comida llevo ¿Esto que es rojo o negro? Lo sangrienta Ya tengo muchas Palos No hay vasijas ni nada No Ni más Bambú Aquí Ojo que a lo mejor Este también me da para la vela Y me puedo ir ya de aquí con todo Vale Para arriba vamos a hacer esto Y ya me vuelvo a hacer Mi super mega balsa A ti A ver pero Hazlo bien No te me vaya a caer tú ahora Venga sube ahí Sube Tenemos tercera Conchita Interactúa Bien 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 Hell yeah Baby La muerte de la ley sagrada Es amarga Solo queda un camino Para llenar el vacío interior Ya Tenemos los tres Podríamos terminar este capítulo Si queremos No digo capítulo de youtube Sino capítulo de juegos Pasar al capítulo 3 Y desbloquear nuevos biomas Nuevas recetas Nuevos monstruos Claro Pues nada Si que no hay más Ahora si que si Copiar un poquito más de carne Podría ser buena idea No lo sé Me va a pudrir Pero Mata a dos ¿Uno más? Venga De booty De puta madre Venga Pieles Y tú Me vas a dar carnecita Buena No muchas Pero bueno Oye algo Pues algo Bueno ya tengo Todos los materiales Que hay en esta isla Que me interesan Es que vamos Muy lleno En serio Cómetelo pues Ok Y tengo Que entonces Vamos a ver Pues se ha hecho ya Bueno pues déjalo ahí Dejalo Interactuar Con este también Tengo tres hierbas Nada más Ese es el problema Tengo muy poca Lo bueno que ahora aquí Hierbas gruesas Vamos a desmontar este Con lo cual Es a Joder Aquí Desmontar Desmontando Y me va a dar una cuerda Y tres de hierba gruesa Menos mal Ok ¿Me puede poner usted Por favor Uno de bambú No me jodas Tío Fabrica Ahí estamos Vale Lo siguiente sería Almacenaje Sin duda Es que Hay que ponerlo Sí o sí En almacenaje Vale Pues ponte Aquí Ahí estamos Abrícamelo Y vamos a colgar La bolsa que llevo Y me voy a tener que hacer otra Claro ¿Cuántas hierbas me quedan? Me quedan Siete Vale Simplemente necesito Un momento Con todas estas hierbas Y yo había visto Has de palma De esas por ahí Es que A ver Las he visto Necesito cinco Si no recuerdo mal Una Dos Y arriba hay algo Nada Están las plumas Estas Vamos a por plumas Vamos primero Lo que vamos Dos Hostia Hay otro cuernipollas De esos Tres Cuatro Y cinco Ya lo tenemos Vale A ver Tira para allá Vamos a hacer la No he ido a la cuerda O no sé qué Pero bueno Y ya colgamos Es ahí tío Y ya hemos triunfeteado Macho Vamos para allá Además me queda un bambú ¿No? Para hacer la vela O sea que de puta madre Y esto Espera tu momento De Puedes hacer una de tres Esta es con bambú Necesitas dos No podría Pero bueno Vamos a colgar aquí Las bolsas Tío Tener para cambiar Claro Y puedes cambiarte las bolsas Pones una construcción En otra pones tal Pero claro Y ahora no tengo ninguna hecha Con lo cual Vale Tengo que fabricar Otra bolsa Si me falta Una cuerda Dale cañita De españita Vale Y ahora La bolsa Esto Vale Subete aquí Cambiar Vale Y ahora coges esta ¿Qué dices tío? Vamos a mantener para equipar Ahí está Y ahora que quiero llevar encima Bueno Coge todo lo que tienes por aquí Y ahora ya organizaremos esto Obviamente no va a ser así Porque Tampoco Tú sabes mi amor Y que me falta Espérate La vela era Opa Opa Ahí La vela es Para hacerla de bambú De bambú Una cuerda Ah De bambú son dos No puedo hacerlas Y las hojas Pues nada Me voy a pirar pues Ah pira Cógete un poco más de comida De aquí Ok Y nos vamos No la puedo hacer de bambú Pero bueno Y a ver Déjame ver Que tengo por los inventarios Verlo bien todo puesto Unas setas La comida está en la hoguera Aquí tenemos Pieles Palos Uno de bambú Hierbas y huesos Y aquí Ahí tengo Vale Vale Vamos a organizarlo bien Cógete Esto Alimentario Esto alimentario Esto alimentario Palos y los bambú Si los puedo dejar aquí Y ahora aquí Puedes venirte para acá Y decir esto aquí Hierba aquí Y pieles Aquí que las vamos a empezar a poner Y esto mientras se mantenga ahí cocinado Tío Déjalo ahí ¿Sabes? Es que más preferible Pues nosotros entonces nos vamos Tengo que empujarlo Y irnos a Terminar este nivelito ¿Dónde está? Yo lo había visto Era por aquí ¿No? Era esta Me parece Hay que ir para allá Y terminamos Capítulo Pues de puta madre Vamos 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 para allá Con catamarán casi perfecto Digo casi porque Contra las rocas No Un poco más Digo casi Casi perfecto Porque no tengo La vela de bambú Hombre Ay va mira Se ha subido ahí A ver Vámonos Y déjame mirar Para allá No es justo Para la izquierda Hay que ir Borteando esto un poco Yija Se supone que es más resistente A ataques de todos Ahí va Mierda Al final no he reparado La Igual debería de parar Para No 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 Pero claro Tienes que Aflojar esta Que si no Nos vamos a comer Las estas Pero ya ¿Va frenando o qué? Si va frenando Va frenando Reparar Cuerda de hierba Pues nada tío Tengo que salir de aquí Es que no No le he hecho el ancla No sé si voy a pasar Por ahí bien Pasar pasas Pero justo Justo ¿Te imaginas que rompo La balsa ahora Y la jodo? Vamos bien De puta madre Coger Eh Va muy rápido esto Tú Pero muy rápido Hostia Que pasa un No 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 Uh La ola me ha salvado Tío No Este no me ha salvado No Le he dado Le he dado Le he dado Vamos a poner A ver si podemos parar Esto ahora Baja esto Para aquí Vale Parate aquí Quietecito Ahora voy al puto revés Pero Repárame esto Por favor Repará Ahí estamos Está a 87 Repara De puta madre Ahora ya sí Navegar Ya tenemos que ir Para allá Se aflojamos A ver si así podemos ir Venga Vamos a ir zigzagueando Como me decís vosotros En los comentarios En el video anterior Voy a con los arrecifes de coral Que los carga el puto diablo Ya no por los cangrejos Sino porque te das una hostia Y la jodes Me quedo aquí tirado Y Y la jodimos Hombre con los materiales Que tengo a lo mejor Me podría hacer una barca A base de remos Y tal Pero Nada tío No hay manera Volvamos para allá Tengo que coger velocidad Básicamente Se trata de coger velocidad Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Se va a esquivar ahora Girando aquí Coge un poco más de velocidad Es que si no Bien, bien, bien Pues le voy cogiendo el gustillo A esto de navegar en el juego Me está gustando un puto huevo Al final con la tontería El juego es muy sencillito Muy indie Muy, muy, muy petit Pero me está gustando, tío Me está, me está enganchando Venga, ya casi llegamos, tío Saltar cangrejo aquí, fijo Hijo de puta Míralo ¿Me la has roto? ¿Pero en dos segundos? ¿Pero qué me estás contando, tío? Deja de cogerlo, ¿no? Bambú uno ¡No! 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 ¡Mátale ¡Langostrejo de los putos cojones! ¡Que me ha jodido la vida! ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de su puta madre! Esto se puede comer Como se pueda comer Te voy a comer, tío Darme el angostrejo cruda Me cago en tu puta vida Me ha jodido ¡La comida que llevaba ahí! ¡No! Ahora ya no llegas ahí Ya no No me lo puedo creer Me cago en... ¿Pero en serio, tío? Vale, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos de... Madre mía Estos son tres No tengo Tengo uno que he cogido Y uno que tenía en el otro lugar O sea que no... ¡No! ¡Me cago! Que era interactuar No empujar, tío Me estoy poniendo nervioso ¿Puede usted, por favor Dejar de odiarme? ¿Juego? A mí que el mismo botón De empujar Si alguien interactúa Tendría que ser botones diferentes, tío Para que no nos pasara esto Venga Un poquito Es que... Me deja empujarlo, tío Vale, vamos a calmarnos No tengo bambú Con lo cual Tengo que hacerlo De paja Y de paja Solo tengo cinco Y se necesitan más Dos cuerdas No puedo, tío Arreglarlo No me lo puedo creer, tío ¿Podré ir a otra isla desde aquí? ¡Qué mala suerte, tío! No tengo paja aquí Y en el otro Dime que sí, por favor Que no lo puse bien Un bambú y cuatro palos, tío No me lo puedo creer Puedes ir con esto Aquí topocho A otra isla Pero es que me pilla En el aire al revés Tío Joder Es que pirarme así Medio muerto de hambre Voy a tener que volver Tengo que irme a una isla No sé ni dónde Encima del aire al revés Mi gozo en un pozo Gente, se me ha torcido Se me ha torcido el puto cangrejo Y se me ha torcido la partida Ahora sí Madre mía Qué vida esta De Falcon 70 Venga va Vámonos para Aquella isla Parece que vamos a llegar Se me ha torcido ¿Otro? Venga ya, hombre Hijo de su puta madre, tío Hay que llevar muchas pajas encima, eh Ya sé que suena mal Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Me da igual Una que tenga pajillas Y yo ya contentillo Vamos para allá Tengo que rehacer esto, tío ¿Cómo me ha podido Un cangrejo de mierda En dos toques? A lo mejor ya lleva Medio reventado, ¿sabes? Ya esto va a navegar Como el puto culo Entiendo yo, claro Con cinco de pajilla A lo mejor me puedo dejar Yo todo esto aquí Irme No, no, no Vamos, vamos con todo Vamos con todo Putos cangrejos Venga, hombre Ve, ve Ahí estamos Bueno, va un poco Como el puto culo Porque, claro Está un poco muy roto Pero Hasta que llegue esto allí La madre del corderísimo Vaya tela, eh Vaya Vaya Dificultad ahora De repente Nada, pero vamos para allá Y me la vuelvo a hacer De bambú Me cojo paja Para tener De sobra Hostias, eh Hombre Había dicho zigzag Pero esto no Con la balsa así Medio reventada No funciona muy bien Lo de zigzag, eh La seta ciruela Se ha degradado Hostias, pues necesito comer algo Tú, ahora que caigo yo Y solo tengo eso Ah, bueno Tengo esto Voy a comer crudo Bueno, que me ha roto Lo que lleva de comida también Que hijos de puta, tío Los cangrejitos Estoy Me he colocado, eh No se tenía que haber comido Eso crudo El cangrejo El sushi No puede con ella No puede con el sushi Esta tía Venga, ya, hombre El viento siempre Os dais cuenta Que siempre gira Para putearme a mí, ¿no? Por favor Que no entren más cangrejos Por favor Os lo suplico, tío Os lo suplico, tío El juego Para que veáis, eh Hoy había visto Muchas de estas De que el juego Es muy fácil Bueno, bueno Fácil es Pero te putea No, hombre Un poco de velocidad, tía No me jodas, tú Yo de verdad Que me está poniendo Súper nervioso Ir aquí contra el aire Con la balsa medio rota Me está costando Dios y puta ayuda, eh Pero bueno Oye, por cierto Los que estéis viendo esta serie ¿Hay alguno que estéis viendo El vídeo que he subido antes? El del Crusader Kings 3 Es mi juego de estrategia Favorito de todos los tiempos Lo he dicho un montonazo De veces Me parece súper Súper, súper Súper trooper, tío Ahora que ya llegamos Por lo menos Uff Madre mía Me ha costado Dios de ayuda, pero Es que tienes que llevar Cuerdas de sobra Todo de sobra Para reparar rápido En caso de emergencia Estar muy al loro De que cuando salta Los putos cangrejos A ver si podemos Dar la vuelta Aquí Me estoy arriesgando mucho Acercándome las piedras Pero bueno Aquí no más ¿Hasta ahí puedes leer? Pues hasta aquí Parece ser que puede leer esto Madrecita del Carmen Vamos, vamos Y eso Ah, esto es cuando Me dejé estar En la primera isla Donde estuve ¿Habrá crecido el bambú? Lo dudo No La hierba sí Pero el bambú no Va a tener que hacer De hierba, tío Es lo que hay Qué for, qué for Me parece Y encima está el bicho Este aquí No me apetece nada Tiene que matarle No te voy a engañar El bambú no respaunea Los cabrones que listos son Con esto ya tendría Para hacerme una En un principio Voy a tener que coger Comida aquí Volverme a hacer la Mucho trabajo, gente ¿Sabéis qué? Que lo vamos a dejar aquí Y para el próximo episodio Pues conseguiremos Pasárnoslo Pero no sin dificultades Ya lo estáis viendo Mi catamarán se ha roto Se me ha rompido El catamarán, gente En serio Fuera de coña Espero que os hayáis divertido Un poquito más Y en el próximo episodio Pues pasaremos Del capítulo 2 Y continuaremos Con esta Super Super Aventura Un besito para todos Y hasta el próximo vídeo Bye 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 ¡Suscríbete!